¡Muchas gracias! ¿Aquello que dijiste sobre Bassi, que decís ahora, trataba de defender a los míos? Yo no dije nada de Bassi. Es cierto. Aquello que dijiste que el partido debía definirse en la cancha, ¿por qué fue? Porque tenías una información, una sospecha... Si me pongo a hablar de eso se va a armar mucho lío. Hice porque quería que no lo caguen a Tigre. Simplemente por eso. ¿Hablaste a tiempo, digamos? Yo creo que sí. ¿Y si no hubieras hablado? No sé qué hubiese pasado. Pero no se puede hablar sobre supuestos. Ya está. Lo que hice, lo hice. No estoy arrepentido. Creo que hice lo que tenía que hacer. Y ya está. Ya pasó. ¿Desconfiaste muchas veces en el fútbol? No. 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 Pero bueno. Después te vas escuchando cosas, te vas entrando de cosas que hacen que diga, bueno, si es así no jugamos mal el fútbol. Es muy feo todo. Pero bueno. No hay nada claro. Yo creo que los referees se equivocan, como me equivoco yo, o me equivoco cuando era jugador, o me equivoco en una decisión de técnico. Si vas a te pones a sospechar de todo, suspendamos el fútbol, ganen lo que tenga que ganar y se termina todo. No. No, no, no. No conviene, no va para ese lado. Ya te digo. A veces son muy grosos los errores. Pero bueno. ¿Como jugador llegaste a sospechar alguna vez? No, no. No, no, no. Sospechar. Siempre se habla, pero bueno. Ya tenés que, si vas y juegas mejor que el rival es muy difícil que hagan algo dentro de la cancha. Tenés que jugar mucho mejor, así que. Pero tampoco es cuestión de sospechar cualquier cosa que se diga, o se pueden decir muchas cosas. Hay que tratar de jugar al fútbol, no pensar en mucho lo que dicen y tratar de hacer las cosas mejor que el rival. Esto es tu marca registrada. ¿No vas a hacer quilombo? Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Nosotros te vemos de afuera y decimos, ¿cómo puede ser que allá tengo que se ponen tan nerviosos, que exacerban todo tanto? O te va todo por dentro, o explotás en algún momento en tu casa, o sos realmente distinto. Cada uno tiene su forma de ser. Nosotros lo vivimos con los jugadores todos los días. Y bueno, como técnico uno es muy demostrativo, uno es nervioso, uno grita, otro no. Explotar en casa no exploto, tengo nervios los días del partido que van por dentro. Es muy difícil para los técnicos descargar porque no hacemos nada, estamos ahí parados y nervios te agarran en todos los partidos. Y bueno, a algunos les salió gritar, meterse en la cancha. Por ahí en el Nacional B estaba más, era más demostrativo, o un poco más que ahora. En algunos festejos, si ves el festejo del gol en Chicago que hizo el patito, estoy dentro de la cancha abrazándome con ellos, gritando. Eran momentos también muy importantes. Sí. Pero bueno, lo que hablamos al principio, tratar de estar tranquilos para guiar bien todo de afuera. Con esto de Bianchi, me acuerdo que en un programa, antes de que te damos una medallita en el sapo, dijiste Bianchi y entró. Entonces, relaciono uno de tus modelos con una cábala, quizás. No, no, no. Esas cosas no. Lo mismo que nombran a gente para que a uno le dé mala suerte. Esas cosas no creo. Esas cosas sí que no creo. De hacer las cosas bien, tenés que tener suerte. No sé por qué, quién te la dará la suerte o qué. O te ayudarán porque hiciste las cosas bien durante tu día. No sé cómo es. Pero sí, decir, no, hombre, hay un famoso quiricocho cuando vas a patear o vas a dar un gol. Esas cosas, yo no creo en esas cosas. Pero hay alguien en tu cuerpo técnico que lo hacen, güey. Sí, mucho. Y yo me quedo de risa. Pero bueno. Y a veces como que funciona. A veces de la suerte, para el Boca que formaste con Bianchi, evidentemente de técnico, creo que hasta terminó siendo un estigma negativo que se hablaba tanto de la suerte, ¿no? ¿Por qué? Y porque todo, a veces se justificó, tienen suerte. El celular debía. Hay que tener suerte. Hay que condicionarla. Hay que ayudarla a todo. Jugar bien, todo. Pero también hay que tener suerte. Hay miles de jugadas que vos ves que está influenciando la suerte. Hay gente que dice, no hay suerte en el fútbol, sí que hay suerte. Y en estos momentos no me acuerdo, pero el gol de Silva de Vélez el otro día le rebotó la cabeza en la pelota. Está bien que está ahí parado todo, pero él no la ve la pelota, le rebotó y la metió. Eso es de suerte. ¿Y un técnico cómo la contrarresta? No hay forma. A la suerte. De manera. Y no. Jugando mejor que el otro. Ni siquiera trabajando, trabajando y trabajando el doble. Y no. Lo mismo la racha de los goleadores. Cuando tenés el alba abierto la metés con el tobillo. Le pegás mal y la metés en un ángulo. Y cuando no, matías bien, haces todo bien y no la podés meter. ¿Y si le tuvieras que decir a tus jugadores algo puntual que hayas recibido en tu carrera en el fútbol? Son momentos y momentos. Yo siempre le digo a ellos que disfruten este momento. Son jugadores, muchos que nunca jugaron en primera división. Y generalmente, ante un partido, lo que sea, le digo disfrútenlo. Jueguen, diviértanse con la seriedad que necesitan, profesional, todo lo que quieran. Pero disfrútenlo. Y estas cosas hay que disfrutarlas. Más los chicos que nunca tuvieron la oportunidad. Después ganarán su carrera, irán a equipos más importantes, una venta, lo que sea. Pero en estos momentos lo tienen que disfrutar. Si llegara alguna vez más a hablar como Timile habló hace poco a Ramón Díaz, ¿qué estaría? No, no tengo ni idea. No creo que Sergio hable así igual. Si tiene que decir algo, viene que lo dice a mí, no creo que lo diga a los periodistas. Pero hablar así en su puesto es muy difícil, no sé. No creo que lo haga él y yo no sé cómo reaccionaría si lo hace. De bien si se dice que contribuyó mucho y que debería ser el ministro de Economía al día que Macri se lanza a la presidencia de la Nación. ¿Vos qué deberías ser de masa? Yo qué sé. Contribuiste para su... ¿Bianchi, ministro de Economía de Macri? Sí. ¿Estás seguro vos? ¿O qué? Y me parece que... Van a dar mal la economía si decís que ministro de Macri. ¿Por qué se fue Bianchi de Boca? No sé, hay que ver. ¿Qué podría ser yo de Sergio? Yo qué sé, no sé, la política me gusta muy poco, muy poco. Y veo las cosas que hace Sergio y todo y yo no serviría para político. Así que si quiere, no sé, el Mucam. Secretario de Deportes. Claro. Pero también hay que estar en denros, hacer sociales, esas cosas. A mí no me gusta. La verdad no he visto a Sergio y a otra gente hacer las cosas que hacen como político y yo no serviría para eso.